hola a todos y a todas como están en este vídeo les voy a recomendar una nueva serie turca que no te puedes perder que se llama violeta como el mar para que ustedes puedan ver y disfrutar de una hermosa serie que data hasta el final antes de comenzar con la recomendación me encantaría invitarte que me gusta a mi nuevo vídeo ya que te suscribes a mi canal además suerte activar la campanita para estar notificado cuando publica el próximo vídeo y dejar tus comentarios sobre qué te pareció esta serie sería de mucho apoyo al canal por si le interesa ver la serie puede encontrar link en los comentarios no te pierdas la oportunidad de disfrutar esta hermosa serie espero que lo disfrute mi cuento y sus impresiones en los comentarios ahora le contaré un pequeño trama de la serie violeta como el mar cuenta la historia de viola es una chica guapa y joven se dedicaba a la moda en parís hasta que decidió cambiar su vida ella había nacido en palermo italia y siempre había querido conocer a su padre y sus orígenes por ello decide dejarlo todo en parís y regresar a palermo a conocer su pasado y buscar información sobre su padre una vez instalada en palermo comienza a trabajar como periodista policiaca y tiene que resolver un crimen muy importante un día antes de sus ratos libres se cruza con un hombre que es todo lo contrario a ella y con quien tiene una pequeña discusión él es otro de los protagonistas transeco demir inspector de la policía de la zona a pesar de haber comenzado con un mal pie los dos tendrán que trabajar juntos para resolver un crimen que se han cometido al ser dos personas muy diferente personalidad y la manera de trabajar lo tendrá complicado pero a poco a poco pasando el tiempo juntos irán desarrollando sentimientos especiales luego qué pasará bueno gente fin del vídeo que les parece la serie que les acabo de recomendar espero que les guste y nos vemos en el próximo vídeo